sí y quincean almer y quincean dave y quincean ebon vale pero hay una más en todos en todo ciro de él que está en la punta de una montaña yo la quiero hacer la pregunta la queréis hacer todos por esa porque por situación aparentemente es menos complicada vale no existe hasta tarde y además tiene dos caminos al parecer entre túneles y el aire libre yo escogería de túnel porque si tiene muchos pues y librerías que a mí eso me interesa vale pues si preparados preparados para buscar la ubicación lo primero vale para que lo veáis dónde está es la montaña nevada que se encuentra control control de segundos también dos segundos porque es una montaña y sólo te ponen la imagen los hijos de puta y hay que ubicarla joder está atacando la base de alessia eh a ver es una montaña nevada tío o sea que me da que está justo es aquí aquí en este punto ya lo veo como se marcaba en el mapa perdona control puntero control un clic izquierdo control clic izquierdo ahí en medio que es justo detrás de la montañita estás a caesar en el pero no podemos hostia vale iremos para allá me parece más sencillo entrar a por una sola sky que ir a por 15 de la zona almeri que mira cómo están ahora mismo los almeri o sea los dagerfold en el mapa yo creo que somos bueno luego cuando acabemos con todo esto si seguimos siendo tantos podemos ir a conquistar una granja y yo creo que la podemos reclamar por lo menos no tenéis coca baño no pues esto va a ser un viaje divertido y largo estamos haciendo del canelo por si no sabéis dar cuenta me habéis seguido todos como perras y habéis hecho el canelo como yo vale os recomiendo coger hasta la fortaleza que no tenemos porque está pateándonos en el mapa entero se demuestra quién es el líder todos me han seguido como borreguitos eres una mujer la única mujer y van todos detrás tuya vamos todos buscando mujer ha dicho mujer que es que es el puente porque han conquistado sólo un punto de al lado o sea que va a ser divertido pues muy bien alexis me ha craseado mucho cualita esquina ahora mismo en el campo que tiene mucha madre mía es que cogemos la que es o adentro 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 atrás 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 del arqueo adentro puedo que sepáis que tienen un respawn muy gordo o sea que no separeis demasiado vale y puede es una probabilidad aleatoria de que alguien muera al cruzar la puerta ni cómo ni por qué cruzó la puerta y apareció muerto mierda se va a crasear el juego eso también eso es parte del crasheo joder claro 20 personas cuántos somos por cierto en el grupo pues 4 y 4 8 12 estamos aquí pegando palizas gitanas pues esperado esperado porque si se resplandean tan rápido es muy justo que empecéis a pegarlo esperad 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 cuidado el que va adelante y que no siempre es Igeron tío complejo de tanque tío tengo complejo de altura tío vale en teoría ya estoy entrando voy a ir mirando mientras voy entrando la guía a ver cómo coño se entra exactamente a a lo siguiente a mí se me ha craseado tío hola 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 que se quema que se quema que se quema oye creo que la túnica la túnica en línea que lleva la llevas equipada o que si a ver que vea como es de bonita es horrible para ser honestos si y si ya era complicado coger un cofre de cuatro personas conmigo con cari preparados a la vez de dos yo creo que preparados ahora con mi velocidad yo no voy a intentar tranquilos y si esperamos la puerta por si entre alguno de los otros nada no te preocupes no creo que entré que entré o se va a llevar una paliza tío que la va a recordar toda su vida a decir entre una mazmorre me violaron eso es eso es la probabilidad de muerte no jajajajajaja vamos a darle imagen ya está muerto Igeron 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 vale estamos todos juntos ya nos falta dale dale estamos todos ¿no? vale vale si a alguien le cae un épico tiene obligación de decir cual una foto en el medio y una jugueta yo casi veo lo que estoy rompeando bueno si caer o no es para caer pero luego lo mirar está vale ya he visto el Skyhack pues mira Sky vamos a volver espera un segundo un segundo ese es el no no el que podrían es vos si imagínate es que no me ha dado tiempo ni a darle jajajajajaja ha pero había algo aquí jajajajajajaja un coco un cocodrilo coño otro 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 cocodrilo me parece que hay más de uno si si hay dos COMO MORIR si hay dos lo que estoy haciendo es que no regenero tanto aquí A ver si Pero maricón Espérate a coger la Skyzara que terminemos de pegarle a todos los bichos Tocando los huevos Que el tío estaba ahí flotando con Skyzara Cinturón azul me ha saltado a mi ¿De qué? Ahora lo voy a ver Vale, tenemos cintura ¡Una! Añadete de magia Vale, genial Os habéis echado el juego más corto de la historia Ahora podemos irnos Se han repopiado en el juego de coderilos ¡Eh! 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 ¡Tío! ¡Hola! ¡Meteos en el remolino de la derecha! ¡Ah! ¡Pero qué cojones! ¡Ah! ¡Madre mía! Este es el juego más épico que en el que he jugado, tío ¡Qué cojones! ¿Qué es? ¡Meteos en el remolino! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Qué guapo! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Tío, esto es la primera vez que lo... ¡Joder! ¡Esto está guapísimo! ¡Qué cojones! ¡Jajaja! 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 Es un boss caca Es verdad, alguien estaba grabando esto, ¿no? Sí, sí ¡Qué bien hecho! ¡Uff! ¡Aaah! Pues nada, ¿no? ¡15 personas contra él! ¡Busca a qué! ¡Jajaja! 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 ¡Venga! ¡Esto era un boss! ¡No ha dado nada, ¿no? ¡No ha dado nada! ¡No ha dado nada! ¡Nada! ¡Aaah! ¡No! ¡Aquí hay Ebony! ¡Vale! ¡Jajaja! ¡Ya no! ¡Jajaja! ¡Ahí había! ¿Había qué? Pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero se encuentran cosas aquí! ¡Jajaja! Pues no nos falta aún pa usar Ebony, ¿sabes? Madre de Dios Y pues... Ya yo saqué ya un... Una buena pestaña Ya, pero yo por ejemplo Voy buscando el... El hierro refinado ese Aquí todo el mundo utilizando el impadence ¿Sabes? ¡Jajaja! ¿Todo se puede que me cagaron? Lo haces a cero es el que necesito yo Vamos a quemar el suelo Y que no se pueda regenerar en 50 años ¡Uff! Me acabas sacado una foto también Me encanta este vídeo Eh... este Madre... Nos estamos llenando bien de Morraya, sí señor Ya lo dices eso ¡Venga! Un Mapple Bow De Morraya, yo... Es consciente que ya todo esto me mejoran la dungeoneta No, digo que... A mí me dan casi todo blanco, tío Madre... Sí... A mí me ha salido ahora un verde Sí, blanco también, pero... No nos sigue el pavo ya este, ¿no? Vale... No... Habrá visto lo del remolino... Y sabrá... Han muerto... Han desaparecido todos... Vale... Hemos llegado a la susodicha montaña ¡Hostia! ¿Cómo subimos allá ahora? Un segundo... Allá arriba hay que subir... Pero el túnel está en el camino Y por lo que veo debe ser un cruce... Sí, es un cruce de caminos... ¿Dónde está el cruce de caminos aquí? Está al otro lado, tío Sí... O está el de la izquierda... Lo cual me acojona más... Porque es muy meterse... Sí... Sí, sí... Hay que subir ahí arriba... Vamos a subir por aquí... A ver si es posible... Mmm... ¿Por dónde estás intentando subir? Por la falda... Por la lateral... Por la peniten... Sí... Seguir el rastro de llamas... Mmm... Llega a estar muy empinada ya por aquí... Sí... Pero se puede, eh... Sí, sí... De momento se puede... Ahora gira por aquí... A la derecha... Gira por la derecha... Aquí será más fácil... Sí... Me parece que da... Que da... La estoy viendo... La nieve... Aquí ya no pasamos, tío... Por este vertical ya... Aquí ya no pasamos... ¿Sigue por la derecha o qué? Yo voy a intentar a la derecha... A ver qué pasa... ¡Hostia! ¡Hostia! Me maté... No os matéis... Tarde... No, no... Está claro... Pero... Es que el paseo es fino... ¿Sabes? A ver... Me voy a matar yo ahora... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver... ¿Nadie puede resucitarlo? O... a ver... Es que yo puedo, tío... Se necesita una gema del V50... Yo tengo la gema... Pero no me deja usarla, creo... Tienes que llenarla... Tienes que coger a un bicho... Y castigárselo... Ah, porque a lo mejor... No la tienes llena... Puede ser por eso... Claro... Venga... Yo reinicio y vengo para acá... Vengo rápido... Eh... Nosotros vamos a ir encontrando la entrada del túnel... Que me parece más saludable que tirarse por la montaña... Sí... Porque no es que alguien va a morir... Vamos a seguir el camino ese... ¡Cógete! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Uy! Aquí... Tener cuidado, chicos... Al bajar, porque... No, si yo estaba siguiendo la prueba... Pero no sé por qué salí volando... Por la falda, la montaña... Yo me ha pasado lo mismo... Ha caído el mío... Dos veces... Uff... Que susto me he metido... Vale, aquí ya la tiene peligro... Ya podemos bajar tranquilamente... Venga... Ahora salimos todos corriendo... Sí, sí... Ya vamos a caer a la montaña, sí... Sí, sí... ¿Qué? Vale, he encontrado el agujero... ¿Dónde está? Aquí hay un agujero... Aquí estoy aquí... ¿Otra remolín? Ahí hay una misión... Y sí... Yo creo que es aquí... ¿La misión esta la pillamos o qué? Yo la he pillado... Yo la he pillado... Yo la he pillado... Compartirla, se la hay pillado... Vamos a cogerla... Esperamos aquí, eh, gente... Hay que esperar a este hombre... Que se tiene que dar el pateo a padre... Regresa... No, no... No es mucho pateo, eh... Eh... ¿Desde dónde vienes? Desde el amarillo... Ese último que hay... Eh... Es el... Está en combate... Olvidados de las madres... Tío, hay que ir a un sitio rarísimo... Coño... La bolsa... La misión pasada, hombre... Es el Cerro Stone... Drogo se hace el interesante... Mirando el mapa... Es Nietzsche... Tiene el mismo pelo que el mío... Eh... Es Nietzsche... Tiene el mismo pelo que el mío... Eh... Sí... Pues entonces sí, vale... Pero que es para nivel 50... Si al comprarlo... Que es de nivel 50... Oye, los de... Tiger Falls... Han pasado un poco ya, ¿no? Tienen dos fortalezas de más... ¿Dos? No, tres... ¿No? O dos... Dos, dos de más... Bueno, dos y la pequeña, vamos... Pues nos tenemos que espabilar un poquillo, eh... La verdad que me están dando una paliza... No, dos arreglas, loco... Y a... ¿Ladio de medio? ¿Algún voluntario? A los de Bom Gerard también les han quitado una, eh... ¿Qué estamos echando? ¿Qué estamos echando? Vale, si no... Es más chico, pues dale, venga... Dale, dale fuerte... Espera, espera, que lo estáis haciendo mal... Dale, ¿cómo se hace eso, tío? Lo estáis haciendo mal... Es así... No, sí, es verdad... A ver, espera... Eh, que esto ya llega, que ya le veo... En la cabeza... Dale, sí... Que bueno, no te da real, ¿no? Oye, este... ¿Cómo se hace el emote ese? Uy, qué máquina, cómo corre... Este, en la pared... Toc, toc... ¿Cómo se hace el emote? Barra Hammer... Vale... Que sepáis que va a quedar bastante extraño en el vídeo... Todos aquí, picando con un martillo en la pared... No, eso va recortando trozos de vídeo... No, no, el del martillo se queda, hombre... Esto se queda fijo... No, no hay saco... Luego, luego nos tienes que pasar el link, tío... Sí, sí... Vosotros... Vosotros picad, padre, picad, padre... El heavy sac ya lo cojo yo... Ah... El saco ese de ahí al lado... Que da de las dos runas... Llegas tarde... Estáis ahí todos picando... Venga, hombre... Winblade está ya aquí, ¿no? Voy a aprovechar para comer algo... Pues venga, todos pa' dentro... Eh, esperad... Vale... Ya ha llegado... Bueno, ya está bien de tanta tontería... Se supone que estos túneles deberían subir a la cima... Ah, bueno, guarde... Bueno, se supone, a ver si es verdad... Es un suponer, eh... A lo mejor acabamos ahí... Sí, sí, sí... Sí, sí... Están subiendo... ¿Te imaginas que acabamos una fortaleza... Debemos generar algo de esto... Ya verás tú... Sí... Acuérdate... Un grupo... Así como... Eh... 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 Un segundo... Aquí hay una entrada... Es aquí, es aquí... Es esto de aquí... Y... Mountain... Mountain top... Aquí, aquí... Mmm... Vamos pa' dentro... Y aquí estamos... Eh... Cuidado, que hay un gigante del copón... Hostia... Me están pegando los de abajo, eh... Hostia... Es verdad, Gigantón... Champion... Esto... Que viene... Que viene... Que yo soy pequeño... Vale, dale, dale, dale... Porque si no... Yo... A... Si te quedo conmigo... No... Yo no... ¡Coño! 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 ¡Venga! Un glifo... A mí no es nombre... Un Mapple... Y un glifo... Y aquí está el escaizado... Aquí sí que podríamos hacer una foto de Gilder... Pero con nuestra colequita gigante cuando salga, ¿no? Ahora... Haz la foto ahora... Ahora... En realidad... Está quedando... Lo veréis... Lo veréis... ¡Ah! Cooking Fire, tío... Que me veas... Que te busquen toda vida... Oye... Y no puedo cogerle queso gigante, tío... Madre mía... Yo quiero que sea... ¿Me hay queso gigante? Me voy a tirar otra vez la moto... Que mañana... Me voy a tirar otra vez la moto... Que... Que estoy buscando... Lo del Mammoth... Claro... ¿Qué Mammoth? Achievement Unlocked... Vea... Pues ya tenemos... El logro de este chavo, ¿no? Venga... Seguimos la foto por arriba... Alrededor de la Skype... Para hacer la foto... Yo me quedo aquí... Venga... Yo tengo... ¿Ves? Separados... Que se nos pegan a todos... Sentados... Sentarsus... Yo voy a... Yo voy a... No, sentados... Otros de pie... Otros sentados... A ver... Esperad... Que me coloque... Al NPC... Al personaje... A ver... Sentarse... Hostia... ¿Cómo es la pose de la de rodilla? Barra... NIL... Como de toda la vida... Como de algo... No sé... Nunca la he... Nunca la he visto... Venga... Ya si queréis la foto... Ya os podéis sacar... ¿Hay alguien que está haciendo la foto? Esto... Esto... Venga va... Yo no pego a nadie... Hago tres, tío... Ya he hecho tres... Ya he hecho tres... Bueno... Ahora vamos a bajar... Ahora prueba la maquilla... A ver quién trata más alto... Vamos a bajar por la... Bajada esta... A ver... Si no... Hombre gara... Ala... 47.000 oros en la mierda... Un caballo de estos marrones... Muerto... Ahí... Que veo un caballo marrón ahí muerto... Ah bueno... Eh... Cuidado... Cuidado... Agachados... 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 Paliza gitana... Paliza gitana... Hola... Primécil... Venga, venga, venga... Se puede lotear... Se puede lotear... Sí, sí, sí... Vámonos... 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 Ana... Chor... Vale... Hola... Me ha soltado esto ya eh... Ectoplasma... Anda, me ha soltado la capucha de Warlock... Mierda, joder, que velocidad ¿Habéis cogido 2 en el Sky? Eh, ha avanzado, puede fallar, puede fallar Sí, sí, puede fallar No, no ha fallado Bota verde Vámonos, vámonos Cogemoslo todos y nos vamos, eh ¿Para dónde vamos? Pues un segundo, esperaos, porque yo ya no sé dónde está A ver, el siguiente sería el 8 El 8 está detrás de la fortaleza O sea, que va a estar todavía más cachando El 8 está entre la puerta y la fortaleza Y aquí hay un mamut, tendrías que irte, ve que hay un skin boss Y aquí hay un mamut, hostia, qué guapi Pues esperadme, esperadme Y aquí hay un mamut también Esperad, esperad, esperad Uh, aquí hay un montón de gigantes y mamut Ah, un mamut y un gigante Detrás hay más, eh Pues yo voto por limpiar toda la zona, eh Sí, sí, sí Pues venga, vamos a exterminar Si total estamos por aquí ¿A quién ha subido nivel? Yo Da luz el culo del... No, este no me ha dejado, ¿no? No, no se ha dado, pero bueno, os rodará Pero el gigante, un oro de mierda Vamos a por su queso Venga, venga, no dejes que encienda la fogata Coño, el Schnitz ha llevado una que le han puesto frío Hostia, la carga esa, cuanto más lejos estoy, pega unas coñas Eh, vale Un colgante verde Lo veo de sencillo Pantalones guarros A ver, no pegáis a más de uno Porque, os lo digo, como el Magic es la regeneración tan lento Me cuesta curar Quitaros de delante del gigante, eh, que os pego un mamafazo Son unos valientes ¿Cómo nos suicidas? Nada, 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 nada Para mí un bastón verde de Frost Bueno, venga Bueno, ya está, ¿no? Sí Sí, ya está bien Voy a ir acelerando para investigar mientras vosotros venís, ¿vale? Sí, a ver dónde están las runas y estas cosas, ¿no? Esto es parte del tío de Warlock ¿Es una catedral de Evon? Vamos a revelar ¿Qué es lo que pasa? O sea, no ha salido en el juego y ya vamos a saco, ¿o qué? Sí Pues perdona, es una maravilla de estructura, ¿eh? O sea, es contemporánea Pues es muy bonita, tío Tiene milgueras chulas, a mí me gusta Claramente, claramente gótica, ¿eh? De hecho, sí, con el arco de medio Joder, tío, yo que tengo los gráficos a tope, está muy guapa, ¿eh? Entramos Sí, sí, está muy guapa Está guapísimamente de hecho Todo el mundo asaltando Vale, la pena recordar Ya ves, tío ¿Y este qué es? ¿La peña esta qué? Un segundo, un segundo A ver A ver si se puede No, no me deja escupirle Aquí hay armadura ligera también Sí Almadura ligera aquí En los libros por el suelo también cuenta A los pequeños del suelo Bueno, un segundo, la catacumba La catacumba, gente Aquí está la caixa Uh, hay librerías a los lados Vamos a... A ver, esta no da nada ¿Y esta sí? ¿Dónde hay que ir? Gente, volver a salirse alguna entre la catacumba Porque esta de aquí es importante, esta librería A ver, ¿dónde está? No, sube Esta de aquí Donde yo estoy Bailando A ver, ¿dónde te bailas? No te veo No te veo, no te veo No me ha dado nada A mí me ha subido a Edric Tío, tío, que es una de las razas O sea, de las de clase Ah, pero... Mira, o sea, la de clase La de clase Sí, ya la veo Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale Limpiado antes de cogerla, si queréis Porque me parece que se os van a tirar encima No, no Oh, oh, épico Guantes épicos ¿Cuántos épicos? Sí, tío ¿En serio? Hoy de heavy, tío O sea, guay por carajo No me lo podéis vender Lo bueno, además Me mejora Sí, sí, no, que coja No se ha jodido de tanque, tío Eso, a lo mejor a Tokiki No se ha jodido Lo gracioso Ah, mire, me han dado Un logros Sí, sí, están dando logros Esa, cara Están dando logros Por limpiar la cueva Sí, por eso decía yo la de antes Yo creo que si lo hubiéramos acabado También hubiera dado logros Si hubiéramos matado el bicho épico No puedo, no puedo hacer las cuevas, eh Si os dais cuenta Está en Auridon Están buggeadas algunas Joder, me ha costado de pillar, mano Sí, no, no podía yo tampoco Oye, aquí hay una perra Que se está alimentando de su congénero Sí, sí Desde el propio compañero Dejemos matar un boss El que se ha llevado Hasta ha sido de un boss Sí Porque ha caído una Sky Eh, tengo Espérate, Guille Tengo un bastón Ah, no, no Ah, no, sí, sí Un bastón De fuego No, no A mí me interesa la restauración Me acaba de caerme la capucha de Warlock La de estamina Eh, tengo Me ha caído un Scarface Nivel 14 Un momentito, chicos Un momentito Mira, a ver si no te va bien Coño, ¿quién ha visto antes que yo el...? Crovia El pobre ese El pobre ese Tengo un staff de restauración que me ha caído Creo que es bajo de nivel para ti Pero mira, a ver Yo A ver Mira No, no, es prácticamente igual que el que llevo, de hecho A ver A ver, mira El mío es de Offshock Pero el tuyo es de Frost Pero es lo mismo, eh O sea que A ver, reduces de cooldown Oye, aquí Qué perro, tío Te llamas Julius, además Vamos a darle pal pelo ¿Te puede? No Qué mierda Pobre Julius Se ve a una juez de estas de seguir al perro, a su dueño Y tal Me está para abajo Sí, como el perro del Daedra, ¿no? Sí, el perro del Daedra Era algo con Gla, tío Un Glafius, Glafus o algo así No, el mejor perro es el de Cauce Boscoso Muñón Me estuve aquí hace 10 años, tío Nos quedamos sin estamina Es aquí a la derecha Por una Qué mal Ey, aquí hay una fortaleza, si querés Bueno, ah, es que es aquí, es aquí Yo creo que es aquí, justo Donde la ruina Tengo esta mina, tío Bueno, yo también voy peradísimo Venga Venga, me bajo Vení los dos pa' mí Espera, que hay un retrasado Joder, una persona que está atrás Hay un retrasado Hay un retrasado No quedaba tanto En mi cabeza sonaba mejor Vale, pues el High debería estar por aquí Porque es una ruina también O sea que Fanacast Discovery Ah, hemos descubierto Fanacast La experiencia por descubrir Y con eso pa' mí es suficiente ¿Sabes? Ya, pues hay un Un mob de tesu Venga, pues Venga Al turrón Nah, no me ha dado nada Nada, ectoplasma Haz la que no reciben, tú Ahí está el Sky Ahí abajo Ectoplasma por un tubo, eso sí Sí, pero eso luego viene bien, ¿sabes? Porque se vende Para vender, sí A los NPCs os referís Sí Sí, se lo vendes a los NPCs y sacas pasta, tío Joder, no puedo darle Hay tanta gente en medio Me cago la puta Quítalos el medio, coño Sí, te lo ponéis a la misma persona Vale, voy mirando al siguiente El 14 Estaba bajando por el camino A la derecha Mira, otra cueva por ahí ¿Hay una cueva? Ahí a la derecha En las escuelas esas Y aquí hay madera para quien quiera No, eso no es una cueva Esa no se puede entrar Ahí, pues de todas maneras vamos a ir Porque ahí me soltó un épico Y ya es un poco de... O sea, es un nuevo tipo de... ¿Nos tienes esperada que lleguemos todos? Y una mierda Es mío, yo lo vi primero Joder... Hay un lore, o sea, que... Veníos todos Ah, pero pensé que los mobiles Había que pasar ya Sí, sí, es un mobiles Hostia, hostia, hostia Pensé que eras tú Joder, pensé que eras tú Pues mira que nos pega Pensé que eras tú Es un cofre fantasma ¿Qué? Un cofre fantasma Pues nada, lore, he cogido ¿Y botella? Pues este... Estos imperiales me soltaron una chest épica Que vendí por 3.000 en la beta Joder Pues en la chat también la vendí por 3.000 Que me lleva ayer Mira, esto parece la vida real O sea, yo veo un culo por ahí corriendo Moviéndose delante el mío Y yo detrás Sí, sí, yo dije lo de los culos y... Eso queda muy bien también en el vídeo, ¿verdad? Sí Estoy pasando por un lago Que parece que esté lleno de oro, tío Dorado, el agua Ten cuidado, igual son pirañas No, no, pero es poco profundo Es como un chaco Tantas pirañas que por eso el agua Tiene seco Pero al final ya se ha vivido Me han saludado fervientemente Bueno, ahora con cuidado, ¿eh? Porque vamos a pasar cerca de una fortaleza ¿Hay alguien atrás? Mmm, güey Sí, yo Güey, estaba rompiendo cosas Como he petado Agachar sus... Llamo de cebo Venga, en fila india Venga, yo jodo el... Y yo jodo el... En serio, ponedos en fila india Que quiero sacar una foto Ojo de sigilo Ponedos en fila No, no, sí, tranquilo Hay uno que está saliendo de la línea El del bastón A la línea ¿Pero esto qué? ¿Es un texto de cabras? Jala, me encanta Ya está Tú estás haciendo una foto Pero yo estoy grabando... Tira esta mina anda Que estoy sin esta mina Eh, está bien A ver... Tengo que mirar pa' anda exactamente O sea, que lo dejo en correr automático, ¿vale? Sin curirme el culo No, no, es muy serio, ¿eh? No, no, es muy serio No, no seáis malas personas Apárate, que vienen dos Cuidao, cuidao, cuidao NPCs, NPCs 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 Ah, eso es la mina, ¿eh? Conquistamos la mina ya, eh Sí, déjate, déjate Déjate, déjate Déjate de minas Que nos van a minar la cabeza Como vamos, es listo A lo mejor no hay nadie Estamos aquí conviéndose Y nadie haciendo PVP Claro, podemos conquistar la mina Y largarnos Ojo que nos hemos encontrado En total con cuatro personas Venga Es en esta dirección No, más, más, ¿eh? Vamos a matar a uno más En esta dirección, coño Y vamos a descubrir la montañita Ya que estamos No puedo Nos damos tuve la noche Y te harán tres Cajarí Dime Y es el armadura del sec de sombra ¿Dónde va? Sí, o sea Me falta una pieza ¿Cuál te falta? Es que no sé cuál es Tengo el casco Y el pecho Es Barren Cave Vale, va a caer en el pecho 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 Aquí hay un ciervo Cuidado Ya no Cuidado, ¿eh? Ciervo level Ciervo level Ciervo level 1 Cuidado Ciervo level 50 vos Pues la entrada de la crueba Debe estar aquí En el lateral Quiero salir Quiero salir Ya chocheas, ¿eh? Crogean Sí, tío Empiezo a estar en conexión Con mis ancestros, tío Caballo cabrón Hay un boss Bueno, zombie Este no es un boss A darle Joder, se ha teleportado Cabrón Hemos muerto de milagro master Quería mi culo padre ¿Estamos todos? Sí ¿Si no? Eh, 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 drogo, drogo, drogo ¿Por qué se muere drogo? No, no, que he sido el sartor Porque se ha tirado Vale, vale, me asustes ¿Sabe lo que se pone para un healer Verle bajar la vida a alguien Que le tira al rango? ¿Y la entrada donde sale? No la he descubierto todavía En la catarata Arriba De la cascada No, pues no me sale, tío Venga, esperaos Esperaos, esperaos Voy para tu hogar Espérate, venga Ahí se me ha dado Ahí se me ha ido a mí la mano Sabéis que es una Es una guarida de vampiros, ¿verdad? Vamos a peorarnos aquí Eh, pues vamos a hacer nuestros vampiros, eh Que yo quería ser vampiro Donde yo estoy, pero ya la misma Y gran Tienes que subir por el lateral Es que Arco épico Eso me gustaría saberlo, tío ¿Dónde se puede hacer vampiro, tío? Creo que te tienen que convertir, no es como Yo estuve con el juego Yo de Bullworking ya tengo cinco skill points Yo te digo una cosa En la beta también hubiese roto lo que sea Ahora mismo, por la falta de dinero que hay en este juego, tío Hay un cofre, que lo que era ¡Qué joder! ¡Vamos! ¡Qué joder! ¡Vamos! ¡Vamos, tú! ¡Qué joder! ¡Vamos! Te has visto esa foto, eh Cuidado No falles ¿Me has visto alguna vez falla un cofre? No, 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 no ¡Ahhh! Digo, que es que lo hemos visto Empezamos a correr los dos y a ver, ¡pum! Se bufa y sale volando el cabrón A ver, oh Yo no me he puesto el bufo porque también os lo pone a vosotros Entonces me jode todo ¿Quién va tan pa'lante? Yo Oye, el culito Verás, madera tenéis ahí Madera no me hace falta Tuto perro Para lo que decíamos de hacer arcos de nivel 20, sí que hace falta madera No, bueno, ya Pero si vamos todos juntos, la madera se dejó aquí en la mente Sí, está offline, a mí también A mí también No, pero está aquí, no ¿Y el mago? ¡Eh! ¿Dónde va el loco? A la derecha, a la derecha Primero vamos a la derecha ¡Esperate! ¡Que te follan, tío! ¡Que te follan! Tampoco, tío, ahora nomás ¡Joder! No, veníos por aquí, veníos por aquí Esperaos aquí en el medio, cojones Que higuerones Esperad, esperad, esperad Que me he tirado por que lo mataban, no por otra cosa Pero la cosa es que no contestan las razas y están las razas Es este del Andri, el este, ah, que no es del... La suba Eh, ha subido un estudiante aquí, eh Ah, es que es un cabrón, el que lo está haciendo, que no es nuestro, ¿no? Es un chico que está fuera del guild Es el que los está pulando, eh, che No los pegáis, dejad que le maten Dejadlo, 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 que muera un chico Con... Ah, coño, yo me he estado salvando a uno, a uno que no era del guild Máratela Este creo que me ha venido siguiendo ¿Tú te crees que te puedes sentar ahí encima? ¡Eeeeh! ¡Qué sexy! ¡Épico! ¡Épico, épico, para mí! ¡Qué sexy! Sí A ver, Iguilón, estás aquí ¡Yeah! Te acabo de caer No jodas, que de verdad con una mierda no te ha caído eso Ya te dije ¡Qué cabrón! Sí, sí, ¿eh? Todo, tío ¿Qué tal de rayos? Nada, pa' ti Guapísimo el staff De rayos ¿Sabes qué nivel es? Rayos lo quería para... Para las áreas 109, tío Qué guapo Voy a escribirle al móvil, tío ¿Sabes? Rayos para pvp esta puta... Dejadlo, dejadlo, dejadlo Dejadlo, dejadlo Dejadlo, dejadlo Espera, que te arreglo el baile No, me llega el... ¡No! ¡Habéis de otra cosa eso, eh! A la rodilla, a la rodilla ¿Sigue en el RC o se ha caído? ¿No? Eh... ¿Se ha caído desde la RC, creo? Sí, lo está ё... ¡No!